Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a preparar este ramen, está medio raro, es como coreano o algo así. Vamos a ver qué tan picante está, a ver si es cierto que está picante. Ah, miren, dice por dos. Vamos a ver, a ver si es cierto. Este yo lo compré en el Otsu, así que ustedes pueden ir también a conseguirlo en el Otsu. Aquí tiene como sus hierbitas, algo así, parecen hierbas. Y acá parece que este es como el menjurje, el chile. No sé, no sé, me da miedo probarlo. Y aquí la pasta normalita. Lo vamos a poner agua caliente. Y vamos a esperar a que se cocine solita. Está como hirviendo, yo creo que está muy caliente. Aquí lo dejamos. Y ahora sí, ahí lo dejamos hasta que esté. Ahora sí chicos, una vez ya lista, la vamos a destapar. Yo quiero quitarle como todo el juguito, el agua, todo eso. No quiero que lo tenga. Lo voy a dejar, yo creo que muy poco. Pero primero la voy a preparar con lo que es. Y ya después, si no me gusta, a lo mejor le voy a poner limoncito o algo así. Como para que, saber cuál de las dos formas me gusta más. Aquí le vamos a poner las especies. Que es ajonjolí. Y como una rama verde. No sé. Es una ramita verde. No sé qué sea. Y de este, se me hace mucho para ponérselo. Entonces, le voy a poner la mitad. Le vamos a poner la mitad. A ver qué. Picante está. O qué bueno está. Ahí está. La mitad. Le vamos a revolver. Ya está pintando esto. Sí, huele picoso, eh. Huele picoso. Creo que hay mucha luz. Le voy a bajar la luz. Ay, al cielo. No me gusta verme con mucha luz. Y así lo vamos a probar. A ver qué tal. No tiene casi nada de sabor. Le voy a poner el limón. ¿Saben qué? Sabe como a puro pollo. ¿Es de pollo esto? ¿Es de pollo? Es que todo es tan coreano. No sé. Pero con limón. Con limón sabe mejor. Así que si van y lo prueban, pónganle primero limón. Unos dos. Y les va a gustar.